Hay situaciones que reúnen a personalidades, en este caso estamos hablando de personalidades políticas. Concretamente me refiero al vicepresidente David Choquehuanca y a la expresidenta de la Cámara de Senadores, actual candidata Eva Coppa. Usted está viendo esta imagen que sin duda alguna ha recorrido y ha trascendido fronteras incluso. Es el momento en el que el vicepresidente abraza de esta manera a Eva Coppa cuando se reencuentran en el velorio del Malco. Y como dice nuestro título, el Malco logró su reencuentro. El vicepresidente David Choquehuanca y la ahora candidata por Jallaya La Paz a la alcaldía alteña Eva Coppa, en la imagen de ambos, entrelazados en un abrazo, se hizo viral en las redes sociales. En la foto se ve al vicepresidente quien llora sobre el hombro de la expresidenta del Senado. Incluso está llorando. Usted puede observar el rostro de David Choquehuanca llorar en ese momento y seguro que Eva Coppa también lo estaba haciendo. Un reencuentro sí, porque ustedes recordarán que hubo una serie de divergencias, de discusiones, de dichos entre los representantes del movimiento al socialismo, los seguidores de Eva Coppa y la propia Eva Coppa, quien dijo que se sentía decepcionada por la acción que habían asumido los personeros del MAS a no tomarla en cuenta como candidata a la alcaldía alteña. Pero bueno, este es el momento justamente del abrazo, del reencuentro entre David Choquehuanca y Eva Coppa. Seguimos hablando del velorio del Malco, porque así como logró reencuentros, también situaciones un tanto incómodas. En este caso me refiero a la ministra de la Presidencia. Mire usted el momento en el que ella llega al velorio y la hija del Malco de Felipe Quispe la increpa. Eso fue lo que sucedió en el velorio de Felipe Quispe, un video que circula en redes sociales muestra a la hija del Malco, Rosario Quispe, recriminando a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. En el video se escucha cuando empiezan a decir fuera masistas, mientras la ministra hablaba con los medios con respecto a la muerte del Malco. Y ella habría ido porque él marcó su camino político en el año 2000. Eso fue lo que ella señaló. Se presentó, pero no fue bien recibida. Escuchemos lo que le dijo en este video y este momento incómodo para la ministra de la Presidencia. Escuchemos lo que le dijo en este video. ¡Suscríbete al canal!